Los filtros de difuminar sirven para suavizar zonas en las que los bordes son demasiado marcados o el contraste es muy acusado, o también para resaltar un primer plano desenfocando el fondo, por ejemplo. Estos filtros desenfocan las imágenes o partes de ellas en varias direcciones. Si existe una selección, solo las partes seleccionadas de la imagen serán desenfocadas. Como vamos a utilizar de forma reiterada estos filtros ahora, vamos a extraer la ventana filtros como ventana independiente. Botón derecho, filtros, difuminar y hacemos clic en la línea punteada para tener estos filtros como ventana independiente. El primer filtro del menú difuminar se denomina desenfoc y produce un efecto similar a una cámara con el objetivo mal enfocado. La ventaja de este filtro es su rapidez de cálculo, por lo que está recomendado para grandes imágenes. La desventaja del filtro es que su efecto es apenas perceptible en imágenes grandes y demasiado fuerte en imágenes pequeñas. Vamos a utilizarlo varias veces. Como podemos comprobar, no nos presenta cuadro de diálogo, sino que se aplica directamente el filtro sobre la imagen y vemos que la imagen, el surfista y el fondo se van desenfocando. Deshacemos mediante CTRL-Z repetidas veces porque hemos elegido varias veces el filtro. Hay que estar la ventana activa. El siguiente filtro del menú difuminar es desenfoque en movimiento. Este filtro aplica distintos tipos de borrosidad para dar la sensación de movimiento. Cuando lo elegimos nos aparece este cuadro de diálogo con varias opciones. En primer lugar, lineal, que es un desenfoque para dar la sensación de movimiento en una determinada dirección, por ejemplo, horizontal. En este caso, la longitud significa lo que el radio en otro filtro representa la intensidad del desenfoque. A más longitud habrá un mayor desenfoque. El ángulo determina una inclinación real del movimiento. Así, un ángulo de 90 producirá un desenfoque vertical y 1 de 0 producirá un desenfoque horizontal. El radial es un desenfoque que crea un movimiento circular. La longitud no cuenta para este tipo de desenfoque. El ángulo, en cambio, es el parámetro principal en el efecto final. Un ángulo mayor resultará en un mayor desenfoque de movimiento circular. El desenfoque de movimiento radial tiene un efecto similar a un objeto que está girando. El centro del giro. En este caso, es el centro de la imagen. Y por último, el acercamiento produce un efecto de movimiento que parte del centro de la imagen hacia el exterior. El centro de la imagen permanece relativamente quieto mientras se desenfoca el borde exterior hacia el centro. Esta opción del filtro produce una sensación de movimiento hacia adelante. El parámetro longitud puede modificarse provocando una sensación de mayor velocidad avanzando hacia el centro de la imagen. Cuando está marcada la casilla de verificación vista previa, podemos ver los cambios que se produce en la ventana imagen. Vamos a seleccionar el surfista con la herramienta de selección de primer plano. Con objeto de difuminar el mar. Pulsamos la tecla intro. Y ahora lo que está seleccionado es el surfista. Para seleccionar la parte contraria, es decir, el mar. Elegimos seleccionar invertir. Y el filtro de movimiento vamos a aplicar lineal con un ángulo, una longitud de 23. Y ya vemos aquí el efecto que produce este filtro con estos parámetros en la imagen. Aceptamos. Y deshacemos. Si queremos volver a poner de nuevo el filtro, podíamos hacer dos cosas. Obviamente, hacer clic en desenfoque de movimiento en esta ventana, si la tenemos visible. O ir al menú filtro y volver a mostrar el último filtro que se ha utilizado. En este caso, desenfoque de movimiento. O pulsar la combinación de teclas mayúsculas, control, f. Elegimos radial y comprobamos el efecto que provoca. Deshacemos. Y el acercamiento. Vamos a aumentar la longitud. Y aceptamos. Volvemos a deshacer cambios. Control Z. Y deseleccionamos. Seleccionar. Ninguno. El siguiente desenfoque es el desenfoque en los sable. Es un filtro que no se puede aplicar a una selección, pues afecta a toda la imagen. Esta herramienta es a menudo utilizada para suavizar las uniones entre azulejos en las imágenes usadas como fondos en baldosado. Y esto se hace mezclando y atenuando los bordes que quedarán entre las imágenes después de embaldosar. Obviamente esto no es una imagen adecuada para esa práctica, pero la vamos a aplicar. Cuando se elige aparece este cuadro de diálogo en el que podemos elegir el radio de desenfoque y la dirección, desenfocar verticalmente, desenfocar horizontalmente o ambas. Y también nos presenta dos tipos de desenfoque. IR, adecuado para las imágenes no generadas por ordenador. Y RLE, adecuado para las imágenes generadas por ordenador. Deshacemos mediante control Z, cerramos esta imagen y vamos a elegir otra para el siguiente filtro. Esta imagen de Baelo Claudia. El siguiente desenfoque es el desenfoque gaussiano selectivo, que al contrario que el resto de los tipos de desenfoque, no actúa sobre todos los píxeles, sino que el desenfoque es aplicado solamente si la diferencia entre el valor del píxel y el de los píxeles adyacentes es menor que el definido en delta máximo. Podemos ver aquí un ejemplo, porque está marcada la casilla de verificación vista previa. A menor número en delta máximo, menor desenfoque. Se usa este filtro para desenfocar el fondo, ya que el tema de primer plano resalta mejor. Y esto añade un sentido de profundidad a la imagen en una única operación. Volvemos a deshacer mediante control Z. El siguiente filtro es desenfoque gaussiano, que modifica el color de los píxeles estableciendo el valor de cada uno como el promedio entre los valores de todos los píxeles incluidos en un radio definido en el cuadro de diálogo. Por tanto, a mayor radio, más desenfoque hay. Se puede hacer que el desenfoque actúe más hacia una dirección, rompiendo las cadenas y modificando los valores de los píxeles. De forma independiente. Aceptamos. Y deshacemos. Y el último filtro de los que aparecen en difuminar es pixelar. Este filtro, al contrario que el resto de los de desenfoque, no suaviza las imágenes. Lo que hace es que las imágenes aparezcan pixeladas eligiendo en el cuadro de diálogo del filtro el tamaño del píxel, tanto en anchura como en altura. O de forma independiente. Este filtro de los que aparecen en el cuadro de diálogo del píxel, tanto 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 en el cuad